Esa angustia de marcar territorio, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que se vean, que se hicieron, eso tú lo llevas por dentro, pero a veces tienes que aflojar un poco porque en realidad te esforza mucho, da demasiado y casi siempre no eres correspondida o correspondido de la manera en la que tú das, ya sea laboral, ya sea amorosamente, eres apegada o apegado y necesita un poco de desapego para que las personas que tengan tu entorno valoren los pasos, los movimientos y lo que tú das, lo que tú entregas. Cuando tú te alejas un poquito, entonces ahí la persona va a extrañarte, te van a valorar de una manera como te merece. Entonces, trate de hacerlo así, porque a veces somos dulces, pero empalagamos. A veces tenemos que darle un poquito de sal para que la persona sienta que somos estándar. Entonces, eso pasa mucho contigo, Leo. Muchas bendiciones.